La conocida calle o avenida Galápagos de la ciudad de Nueva Loja ha cambiado su nombre para rendir homenaje a Fernando Klinger, un destacado líder social y figura pública de la provincia de Sucumbíos. Klinger dedicó su vida a la lucha social y al progreso en la comunidad, especialmente a través de su trabajo en la Federación de Pueblos Afroecuatorianos. Para hacer un justo homenaje a esta calle es Galápagos, ahora Fernando Klinger, realmente un gran personaje, un gran amigo, que en realidad se merece que esta calle tenga su nombre, como un legado que ha trabajado muchos años por el turismo, por el bien común de sus compañeros, de sus amigos, de su familia. Entonces, en realidad, como hogar municipal del Cantón Laguagrio, a nombre del ingeniero Abraham Freire, también hacerle extensivo un cordial saludo a ustedes, de su alcalde, que siempre trabaja en beneficio de cada uno de todos quienes hacemos este bello Cantón Laguagrio. Así que en esta mañana nos une un motivo muy bonito, en el cual hoy deja de ser la calle Galápagos y pasa a ser la calle Fernando Klinger. Fue uno de los gestores también de este parque Nueva Loja, un parque turístico y de muchas acciones que vendrá a ser historia de ahora en adelante, que nuestras generaciones sepan de quién fue Fernando Klinger y que esta alcaldía ha hecho ese reconocimiento, no solamente en fechas anteriores, sino ahora ubicándole como nombre Fernando Klinger a esta vía que se llamaba anteriormente Galápagos. La decisión de renombrar la calle fue tomada por el Consejo Municipal y ha sido recibida con entusiasmo por familiares, amigos y conocidos de Fernando Klinger, quienes expresaron su emoción y alegría por este reconocimiento a su legado. Ahora esta venida llevará con orgullo el nombre de Fernando Klinger, un merecido tributo a su impacto en la sociedad. Primeramente en mi corazón está un agradecimiento a Dios, al pueblo afro, a la alcaldía, un agradecimiento inmenso y una alegría que pues rebosa de mi corazón. Para TVNet Noticias, Viviana Chica.